El Evangelio según San Lucas El Evangelio según San Lucas, el tercero de los Evangelios, capítulo diecinueve. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jerico, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo, Negociad, entretanto yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo, Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabíais que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo, que todo el que tiene, se le dará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Bethphagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozando, se comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. Diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo, os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre Elia, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos, el capítulo veinte del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo veinte. Dice así la Palabra de Dios. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo, y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo, Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, Os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores, y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, más ellos a éste también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien él ya cayere les desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque comprendieron que contra Helios había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen juntos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de Helios, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces, algunos de los aduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, Diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y si son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo, ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y ayuéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras cilias en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Salmo número 66 Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra, Cantad la gloria de su nombre, Poned gloria en su alabanza, Decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, Toda la tierra te adorará, Y cantará a ti, Cantarán a tu nombre, Sela. Venid y ved las obras de Dios, Temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, Por el río pasaron a pie, Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, Sus ojos atalayan sobre las naciones, Los rebeldes no serán enaltecidos, Sela. Bendecid pueblos a nuestro Dios, Y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, Nos ensayaste como se afina la plata, Nos metiste en la red, Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, Pasamos por el fuego y por el agua, Y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, Te pagaré mis votos, Que pronunciaron mis labios, Y habló mi boca, Cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, Con saumerio de carneros, Te ofreceré en sacrificio bueyes Y machos cabríos, Sela. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, Y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él le clamé con mi boca, Y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, Que no he hecho de sí mi oración, Ni de mí su misericordia. Salmo número 67 Dios tenga misericordia de nosotros, Y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, Porque juzgarás los pueblos con equidad, Y pastorearás las naciones en la tierra. Sela Te alaben los pueblos, oh Dios, Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, Nos bendecirá Dios, El Dios nuestro. Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo número 68 Levántese Dios, Sean esparcidos sus enemigos, Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, Se gozarán delante de Dios, Y saltarán de alegría. Cantad a Dios, Cantad salmos a su nombre, Exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, Saca a los cautivos a prosperidad, Mas los rebeldes habitan la tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, Cuando anduviste por el desierto, Sela, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, Del Dios de Israel. Abondante lluvia esparciste, oh Dios, A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en Elia. Por tu bondad, oh Dios, Has provisto al pobre. El Señor daba palabra, Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, Y sus plumas con amarillés de oro. Cuando esparció la onipotente los reyes allí, Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán, Monte alto el de Bazán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, Al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintena de miliares de miliares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, Tomaste dones para los hombres, Y también para los rebeldes, Para que habite entre ellos, Ja, Dios. Bendito el Señor, Cada día nos colma de beneficios. Dios, el Dios de nuestra salvación, Sela. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, La testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, De Bazán te haré volver, Te haré volver de las profundidades del mar, Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, Y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, Los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, Los músicos detrás, En medio las doncellas con panderos. Bendecida Dios en las congregaciones, Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de Helios. Los príncipes de Judá en su congregación, Los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, La multitud de toros con los becerros de los pueblos, Hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, Cantad a Dios, Cantad al Señor, Sela. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, Que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, Poderosa voz, Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, Desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Libro de Salmos, Salmo número 69 Sálvame, oh Dios, Porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo, Donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, Y la corriente me ha anegado. Cansado estoy del llamar, Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, Esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, Los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, Los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, Tú conoces mi insensatez, Y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía, Los que en Ti confían, Oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí, Los que te buscan, Oh Dios de Israel. Porque por amor de Ti he sufrido afrenta, Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, Y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, Y los de nuestros, de los que te vituperaban, Cayeron sobre mí. Lloré afrigiendo con ayuno mi alma, Y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, Y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, Y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a Ti oraba, Oh Jehová, Al tiempo de Tu buena voluntad, Oh Dios por la abundancia de Tu misericordia, Por la verdad de Tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, Y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, Y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, Ni me trague el abismo, Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, Porque benigna es Tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de Tus piedades. No escondas de Tu siervo Tu rostro, Porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, Acércate a mi alma, redímela, Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, Mi confusión y mi oprobio. Delante de Ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, Y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, Y no lo hubo. Y consoladores, Y ninguno allí. Me pusieron además hiel por comida, Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de Helios por lazo, Y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, Y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre Helios tu ira, Y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, En sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, Y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, Y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, Y no sean escritos entre los justos. Más a mí, afligido y miserable, Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, O becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, Y se gozarán. Buscad a Dios, Y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos, Y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, Los mares y todo lo que se mueve en Helios. Porque Dios salvará a Sion, Y reedificará las ciudades de Judá, Y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, Y los que aman su nombre, habitarán en ella. Libro de Salmos Salmo número 70 Oh Dios, acude a librarme, Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos, Los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados, Los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, Los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan, Y digan siempre los que aman tu salvación, Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Proverbios capítulo 14 La mujer sabia edifica su casa, Mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, Mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, Mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la alia, Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, Porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, Mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, Mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, Y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, Pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, Pero su fin es caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, Y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, Mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, Y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, Mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, Y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, Pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, Pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, Mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, Para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del Rey, Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, Mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, Mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, Pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, Mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido, Mas su enojo contra el que lo avergüenza.